Muy buenos días, niños. Hoy les voy a hablar un poco sobre el Día del Trabajador. Se celebra cada primero de mayo en todo el mundo. En esta fecha se recuerda a los trabajadores de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, que en 1886 iniciaron una gigantesca huelga o protesta para conseguir una jornada laboral de ocho horas. En Venezuela esta fecha es celebrada por primera vez en Maracaibo durante la presidencia del general Medina Angarita y decretado día feriado por el presidente Rómulo Betancourt. La actividad que van a realizar el día de hoy es dibujar lo que ustedes deseen trabajar cuando estén grandes. Besos y abrazos.